Música Partiendo de que el deporte tiene beneficios individuales, sociales, como la mejora de la salud, el empoderamiento de los jóvenes, la reconciliación y la paz, es responsabilidad de las instituciones como la escuela se practiquen sin discriminación alguna por razones de género, discapacidad, edad o cualquier otra. A lo largo de la historia se han identificado prácticas de discriminación y desigualdad de género en el ámbito deportivo. Por ejemplo, se integró a las mujeres en todas las disciplinas deportivas de los Juegos Olímpicos hasta el año 2012. Existen deportes como el fútbol profesional en el que se asocia a los hombres con un mejor desempeño, teniendo como consecuencia exclusión de las mujeres en estos deportes, y aquellas que se dedican a ello ganan sueldos por debajo de sus pares hombres. Otro ejemplo es que las mujeres no participan en la toma de decisiones con puestos directivos, y no hay mecanismos que garanticen una vida libre de acoso en este ámbito. El deporte es una forma de empoderamiento social de las mujeres, donde se muestra una acción por liberarse de los estereotipos. En este sentido, se considera importante que en la comunidad escolar se genere un ambiente de reflexión en torno a la construcción social del género, y cómo ésta genera estereotipos asociados a la práctica y desempeño de los deportes. Por ejemplo, las mujeres están relacionadas a actividades deportivas como la gimnasia, voleibol, tenis, patinaje y natación, mientras que a los hombres los relacionan con deportes de contacto, como fútbol, básquetbol, boxe y artes marciales. Estos estereotipos pueden generar que las y los estudiantes no se involucren en actividades que son de su interés, limitando así sus derechos. Al incluir la perspectiva de género en la práctica de actividades deportivas, se invita a los planteles escolares a generar una conciencia de género, en el que se construyan espacios y ambientes inclusivos, de respeto, comprendiendo que los deportes no están asociados a un único género. Algunas acciones que se pueden implementar desde la escuela en el ámbito de los deportes son Reflexionar de manera crítica las normas sociales y las creencias que restringen la práctica de alguna disciplina a un género. Construir un entorno seguro y libre de discriminación para las y los estudiantes para desarrollar cualquier actividad deportiva que sea de su interés. Utilizar cualquier espacio y oportunidad para hablar de las desigualdades de género relacionadas a los deportes e invitar a la comunidad escolar a la reflexión y a la acción. Integrar a las y los estudiantes a deportes preferentemente mixtos o equipos de mujeres en deportes tradicionalmente masculinos. Compartir con toda la comunidad escolar ejemplos de mujeres exitosas en el ámbito deportivo, tanto de su comunidad como del país o el mundo. Utilizar lenguaje incluyente para denominar a quienes integran un deporte o practican una actividad deportiva. Por ejemplo, la portera, la jugadora, la capitana, la campeona, entre otras.